Chicos chicos, chicos, hoy es el final de la historia de la tía Eloisa Termina la tía Eloisa Termina la tía Eloisa con un final inesperado, o si, o no, o no se Bueno, ya saben esta historia que paso en Monte Que paso desde que mi tía, llegada de España, se casa con un millonario Y de muy rica, muy rica, muy rica Y en un momento de su vejez se va a un geriátrico que garpaba todo ella y todo así Y en un momento, este, no sé, se cayó y la fuimos a cuidar Damos todos los sábados mi hermana, yo, mi mamá, la llevamos hasta San Miguel del Monte Por amor Por amor, por amor y por dinero Mamá era, como ya saben todos, era amante del dinero, era muy fanática Pero bueno, se cayó un día y la tuvimos que ir a cuidar Y en ese quedarme en San Miguel del Monte fui conociendo gente Fui conociendo gente, Fabián, el fanso Luciano Cáceres, quién más Este, Juan Diego, el enfermero colombiano Mucha gente, que la he pasado también He ido a boliches, he ido a fiestas clandestinas La verdad que hice de todo en San Miguel del Monte Hasta que un momento, la tía se puso bien, me quedé a dormir Hubo una especie de calentura con este señor Fabián Que yo quería desclosetarlo a cachetazos casi Pero yo también no supe aceptar y pensé que bueno No tenía como, yo pensé que era virgen Pero bueno, nada No Al otro día se puso bien ¿Vos sentiste que no le gustaste? Yo sentí que no le gustó, no, no Señor, retírese, usted no me gusta Más o menos entiendo que fui así Quise abrir el placar y me encontré que estaba cerrado A pesar de que yo sabía que era gay porque tenía revistas porno Tenía lubricante, todo, todo, tenía todo En el anterior capítulo igual, Bárbara, nos enteramos la triste historia La triste historia, bueno, la llevamos a mi tía A mi tía de nuevo porque estaba sana para que la devolviéramos al geriátrico Y en un momento, bueno, pasaron los años, yo me despedí de todos Y a los años, a los años, a los años pasados, pasa mucho tiempo Y el 28 de noviembre de 1997 subimos, supimos por una mala noticia Que nos llamó la sorelena del geriátrico para decirnos No se preocupen, no pasó nada, pero Eloisa murió ¿Cómo? No se preocupen, no pasó nada No se preocupen, no pasó nada, pero se quedó dormidita Y fuimos, fuimos, la llamamos por teléfono y nos dice Se quedó dormidita, no es necesario que vengan ya Porque mañana la velamos en la cooperativa eléctrica de Monte Y después veremos qué hacemos Ya tenía todo arreglado porque la prima, la tía Había arreglado todo, todo por si pasaba una desgracia así ¿Qué pasó? No se quedó dormida, tuvo un paro cardíaco, bla, 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 bla Bueno, mamá cortó, lloró, lloró sollozando Recordando cuando habían venido de España Y mamá montó una actina ahí que yo la veía Yo te quiero hacer una pregunta, Bárbara Y ahora arrancás con la historia ¿Vos considerás que la tía Eloisa, más allá de tu compañía por interés ¿Murió sola? Sí Sí, bueno Este... Mamá empezó a recordar que habían venido todos de España ¡No llores! Y la fiesta del Club de los Gallegos cuando iban todas ¡No llores! Estás llorando, ¿no? ¡No llores! Y la tarta de Santiago que tanto hacían en Galicia Y el casamiento con ella, con Carlo Corsini Y en un momento dejó de llorar Dejó de llorar, se secó los ojos mamá Tratando de no correr el delineado de sus ojos Y se puso a pensar en voz alta ¿Adivinen qué? ¿Qué? Cómo dividía lo que había dejado La tía Eloisa No puedo creer Ella esperaba esta recompensa a tanto cariño Y dedicación y preocupación Que si bien eran verdaderos Pero había un poquito de interés en todo esto A mí no me venía mal Yo también me gusta pensar porque yo también heredé todo eso A mí no me venía para nada mal el Departamento de República Árabe No me venía nada, pero nada mal No, no, no me venía mal Estoy diciendo Y los que vivimos en el conurbano Los que vivíamos en el conurbano Sabemos lo que era vivir Siempre teníamos el deseo Aunque sea medio ambiente En once Lo que sea Y mamá decía El piso de Mar del Plata para Sergio Los campos de Valcarce para mí El piso de República Arabezira para Gladys y Leo El edificio de la fábrica de Amianto para mí La casa de la sierra para Gladys Y los tres ambientes de caballitos para Leo y Gladys Todos los dividía con Gladys y conmigo Con Gladys y conmigo ¿Por qué no me dejas algo para mí, mamá? Y así se la pasó con muchas propiedades masivas Anotando con su bic de tinta verde En su libretita donde anotaba frases Anotaba todo lo que me parecía como iba a ser Al otro día nos fuimos al velorio Gladys, mamá, mi abuela y yo Mamá nos exigió a todos que fuéramos Todos, todos los cuatro vestidos de negro Como a la tía le hubiera gustado La mamá y la abuela con el velorio Lloronas, lloronas como si fueran esas lloronas contratadas Lloraban, lloraban al lado del cajón Que obviamente la tía estaba maquillada Por propio pedido de ella Toda maquilladita como ordenó Y después nos fuimos a la catedral Había poca gente Y de lejos, ¿quiénes estaban? ¿Quién? Fabián Después de muchos años lo vuelvo a ver Pero él no me veía como siempre O sea, si al que no me veía con su mamá Que después de todos esos años lo volvía a ver Y yo no lo podía creer Nos vinieron, nos vinieron a dar el pésame Y hasta me abrazó Y me invadí totalmente con su perfume Fahrenheit Como hace diez años atrás Partil Fahrenheit era Ay, por favor, tan lindo como siempre Y después de tanto sin verlo Y la verdad que me hubiera gustado otra cosa Pero el momento no daba para nada La llevamos de Montesamenadón de Arrecoleta Un viaje A la bóveda de Los Corsini Ay, qué pesado, chicos, tan lejos Tan lejos, pero ella tenía la bóveda con su marido y todo eso Lleno de gladiolos y claveles blancos El color preferido de la tía Y así terminó El gladiolo es para llevar al muerto Porque es aguantador Es aguantador Tiene tallo grueso Es aguantador Tallo grueso Tallo grueso Y con tres, cuatro gladiolos ya tenés la tumba hermosa Porque con una vara tenés siete flores más o menos Hemos tenido mucho cementerio adentro Nada, llegamos de Recoleta Nos fuimos a Paso del Rey Pasó una semana Mamá estaba impaciente Que la llamara al abogado El abogado no llamaba El abogado no llamaba Para que le dijeran Longina, eres la heredera Nada, pero el teléfono no sonaba en casa No sonaba en casa para nada Y entonces un día mamá no aguanta más Y llama al doctor Márquez ¿Quién lo llamaba al doctor Márquez? Mamá estaba impaciente Impaciente Estaba como loca Pero lo molestaba Pues mire, mire señor Doctor Márquez Lo molestaba por el tema de las Soy yo, Longina Rodríguez La prima de la señora Eloisa ¿Qué necesita? Le quería consultar algo Lo molestaba por el tema de la sucesión De los bienes de mi tía Y Márquez le dijo No hay sucesión No hay sucesión No hay ninguna sucesión No había nada a su nombre No Ella donó en vida todos sus bienes Y este amor Mamá estaba Hija de puta Desfigurada Donó todos sus bienes Entre el hospital de Monte El geriátrico Los bomberos de Monte Y distintos centros benefactores A mamá se le iba transformando La cara como loca La cara entre pobrecita Y enajenamiento Y la verdad Era como un bol Un bol de agua fría No se lo esperaba nunca De tanta visita Que habíamos hecho todos a Monte Y nos dice solamente Márquez nos dice Dejó solamente dos cajas En el Banco Nación Y una para usted Y otra Que ya le diré El día que la vea Bueno Señor Fabián La 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 Entonces mamá inmediatamente Pensó en dólares Oro Que van a pensar Que hay en una caja Y a los días Se fue con ella Con Inglades al banco A retirar la dichosa caja Y volvieron Con una cara de traste Enojo Y todo lo que se te puede Ayudar a ocurrir Porque en esa dichosa caja No es que había Ni dólares Ni oro Ni nada valioso Solo había cartas Y recuerdos de España De Galicia De postales De su cuaderno De recetas Este Mantón viejo De Manila Horrible Que más Lo único de valor Que había eran Tres pares de aritos Viejos viejos De cuando ella Había viajado En el barco Y nada más No tenía un valor económico Pero muy Sí pero mamá Quería plata No quería otra cosa Mamá quería plata Y los anillos De casamiento Solamente lo único de valor Que con todo ese valor No hacíamos un cuarto De la pulsera Que Gladys Le pidió a mi tía En aquel momento Con los dijes y todo Nada, nada La pulsera Y que la había hecho Gladys No, no Era más valiosa Que todo lo que nos había dejado Mi vieja desfigurada Contenida Porque era Porque era familia Pero estaba al borde Estaba al borde De mi mamá Decirle Vieja de mierda Estaba así mi mamá Estaba mal Mal, mal Pero se contuvo Habló con Márquez Para ir a ver los documentos Para quedarse tranquila De que realmente Todos esos papeles A ver si no la estaban cagando A ver si no la estaba cagando El abogado ¿Viste? Y le preguntó Si sabía Si sabía Si Si sabía Quién tenía la otra caja Y le dijo Me dijo La tiene La tiene Esa caja La tiene El señor Fabián Fabián ¿Y qué tiene esa caja? Dólares Y lingotitos De oro O sea Nos dejó Nosotros Recuerdos Y a esta familia De monte Le dejó Lingotitos Y oro Estaba más indignada Y mamá Buscaba respuestas Y estaba como loca Desconsolada Pero totalmente Y tenía kilos De por qué Por qué Por qué Nosotras Por qué La aturdía Y en un momento Gladys Se enteraba Que Gladys Y sus amigas Hacían Hacían el juego Tipo espiritistas Y dice El Ouija Hacían eso Entonces mamá Estaba como loca En querer hablar Con la tía De alguna manera ¿Por qué quería hablar Con la tía? Para que ella Tenía por qué A nosotros nada Y a los demás Todo Y no nos dejó Nada Elizabeth Pero capaz Que le había dejado Alguna Había un anillo perdido Que lo estaba buscando Quería saber Dónde estaba Quería saber Por qué Ella quería saber Porque mamá Estaba tan endemoniada Teniendo la plata Rosándole las puntas De los dedos Y ver cómo se le escapaban Y estaba un por qué Y no había familiares Éramos nosotros Los únicos familiares Que no nos habíamos No nos había dejado nada Entonces No teníamos A la tabla del Ouija Entonces Gladys Que hizo con papelitos Hizo todas las letras Y todo eso Y nos poníamos los tres A ver si la copa Nos contestaba Nada No pasaba nada No combinaba O sea Se movía un poco la copa Pero las letras No las combinaba Y nosotros Nos concentramos Pero furiosamente Para que todo esto Saliera de una vez por todas Hasta que un día Mamá dijo Esto no es serio Lo de los papelitos Y quiso comprar Una tabla original Que no la consiguió Ni en la revista Segunda mano Ni en las páginas amarillas Ni en ningún lado Hasta que se le ocurrió Hacer una Con el carpintero Una tabla rectangular Y dijo Gladys con tu pirograbador Nos haces todo eso Con tu pirograbador ¿Qué es el pirograbador? Es un aparatito Para quemar cuero O madera Para dibujar Sobre con calor ¿Y quién tenía La capacidad de pirografiar? Gladys que era maestra De manualidades Gladys era maestra De manualidades La enceró toda muy bien Para que la copa se deslizara Y una noche En la mesa En la cocina de casa Mamá apagó las luces Y alumbrados por velas Nos pusimos alrededor de la mesa Gladys y yo Muchos no creíamos en todo esto Realmente Para nada Pero mamá estaba concentradísima Pidiendo permiso A un portal De espíritus Para entrar Todos con el dedito Que yo ya tenía el dedo acalambrado De tanto apoyarlo ahí No lo muevas No lo muevas Yo no lo movía Entonces mamá dice Eloisa ¿Estás ahí? La copa nada No se movía nada Eloisa Eloisa ¿Estás ahí? Mamá decía Mamá Y ninguna letra Marcaba la copa Y nada Y esto lo volvimos a repetir Semanas Y semanas Y semanas Y la copa Todo el día Se movía para cualquier letra Y Gladys y yo Ya nos estábamos cansando Gladys Gladys Y yo estaba Gladys Estaba que no soportaba más Mamá nos decía Ustedes no se lo toman en serio Como yo A ver si me hacen la segunda Si me acompañan en esto Yo necesito Preguntarles muchas cosas Y no embole No embole porque tenemos que estar Un tiempo largo Sosteniendo el dedo En esa copa Hasta que un día Hasta que un día La copa se mueve Se mueve Se mueve Va letra por letra Va marcando La E Después la L Después la A La O La O La O La O La I La Z Y la E Eloisa 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 Apareció Eloisa Y siguió Y siguió Con las letras Con la E Con la S Con la U Es U Con la N Es U Con la A Es una Y después Se frenó un poco Y iba Eloisa es una Con la H Eloisa es una Con la B Y con la P Eloisa es una Es una hija de puta Es su hijo La tabla En serio Eloisa Es una hija de puta Nadie la estaba manejando Con los dedos Al otro día Me entero que Gladys Cansaba de todo Esto La movió ella Para las letras Que fuera Para cortarle Este mambo A mamá Mamá Dejate de hinchar Las pelotas Mamá No se enteró Nunca Que pasó Con la tía Eloisa La tabla La tiramos a la mierda No pasó más nada Y esta historia Terminó acá Con todo lo que le tengo Que contar Que pasó Después de todo esto Mamá Como ya saben Murió Gladys Se fue a vivir A Córdoba A secanotaje En el dique San Roque Al geriátrico Pasé Hace De dos meses Se techo mierda No lo atendieron más nadie Las pastas Marfrán Me dicen Que me esperan Para darme un canje Los gladiolos Están ahí Aguantando Un poquito más A Fabián No lo vi más Pero me cuentan Que está muy bien Pero con mucha pluma Mucha Mucha pluma Y soltero Juan Diego No lo vi más Y nadie de monte Lo recuerda Rodolfo Me dicen Rodi El que me comía Al costado De la ruta Una vez Me pareció Verlo en una fiesta Que me fui a animar Más viejo Y con joroba Y acá yo Que les di Otra parte más De mi Chicos Terminó Prima Eloisa Para todos ustedes Que Dios la tenga la gloria Que Dios la tenga la gloria Y mamá también Que la quiso buscar Ojalá que estén Recordando España Y para hoy Tengo un tema Inspirado en Fabián ¿Por qué? Porque lo que me contaron Quedó carolísimo Quedó solo Y quedó En monte Y con mucha pluma Para hoy Libre Solterito y sin nada Para Fabián Para Fabián ¿Vos que lo estás escuchando?